El cine, la televisión y las series se han convertido en una forma de expresar nuestra imaginación, ya sea desde la ciencia ficción, el drama, la acción y otros géneros. El fenómeno ovni no ha quedado ajeno al séptimo arte, ya que a lo largo del tiempo hemos podido disfrutar e impactarnos con películas como Alien, el octavo pasajero, Encuentros cercanos del tercer tipo, Mars Attack, el día de la independencia, La guerra de los mundos y series emblemáticas como Los archivos secretos X, Perdidos en el espacio o Star Trek, y que han marcado generaciones y nos han permitido reflexionar sobre la relación humana ante otros tipos de vida. Este tipo de cintas o series han beneficiado a la investigación ufológica, ya que la mayoría de estos encuentros con otras civilizaciones no es en buenos términos. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya te esperamos por Ufolix. Gracias. Gracias. Gracias.